Buenos días, Habana Grande de Boya. En este momento quiero informar algo para que el pueblo esté muy consciente. Ese señor... ¡Uy! Señores. Wilkin García, la mantequilla derretida completamente. Imágenes que han revolucionado las redes en cuestiones de minutos. Por el arresto de Wilkin García, la mantequilla. Ha llamado mucho a la atención porque hace algunas horas se veía en Chercha y siempre en un programa aquí, en un programa allí. Mientras por abajo se estaba sazonando esta investigación. Y dicen que en las próximas horas estarán llevándose a cabo algunos allanamientos donde posiblemente, yo no sé si ya lo apresaron, van a apresar también a Wilkin García, el mano de mantequilla. Me parece que también otro señor que es abogado, empresario, era el asesor económico de Wilkin García, el asesor de finanzas supuestamente de esta estructura. Y van a ser varios, los que van a ser arrestados debido a ya esta demanda colectiva que se llevó a cabo hace algunos días, donde el señor Joseph Christopher me parece que se llama, está representando a unas 60 personas o más de 60 personas que están demandando a Wilkin García y su gente por una cantidad que sobrepasa básicamente los 70 millones de pesos. Eso por un lado, por el otro lado hay otro grupo de abogados representando a otro sector más que oscilan también en una cantidad de millones exorbitantes. Quizás su mamá decía en las personas que están querellando contra o demandando básicamente a Wilkin García. Recientemente, Wilkin García había hecho unas declaraciones donde decía que todo esto que se estaba llevando a cabo de estos abogados representando a esas personas a las cuales se le debe, que era todo un montaje de sectores que le quieren hacer daño a él, que ese señor de Joseph Christopher es una persona que tuvo un proyecto político y un proyecto de televisión con Wilkin García, con su hermano y que ese joven y que ese señor trató de sacar partida, sacar provecho de las circunstancias del momento cuando vio que Wilkin García lanzó, para que ustedes vean como la vaina, lanzó un proyecto con aspiraciones a llegar al palacio y vaina. Un disparate de eso, porque imagínense ahora en Llevao, si no es que ya lo cogí en preso, va a estar preso en las próximas horas y de que tiene un proyecto para llegar al palacio, usted ha visto el diablo. Entonces, por ahí, pero vamos a escuchar un poquito. Nosotros nos hemos comprometido con nuestro pueblo de pagarle a todo el mundo, a todo el mundo le vamos a pagar. Pero he dicho en ocasiones, imagínense ustedes, como he dicho en ocasiones, que producto de un abuso de poder nosotros perdamos nuestra libertad. Así, él les respondió básicamente a José Christopher por lo que estaba haciendo, que había llegado como un paracaídas, supuestamente, a Sabana Grande de Boyá, pero parece que ese señor tiene los juegos pesados y que la cosa es de verdad. Y en cuestión de horas, después de haber recibido ya, son decenas de querellas, ¿no? Porque es de manera colectiva, básicamente. Vamos a ver qué van a decir los abogados de Wilkins. Yo creo que sabía lo que venía. Yo creo que tal vez era un plan. Entramos, le tumbamos 100 o 200, 300 millones de pesos a la gente. Devolvemos 70, por ejemplo, nos clavamos 200 millones o 150. Le hacemos dos o tres años y salimos millonarios. Eso puede ser una hipótesis en caso de que todo esto haya sido verdad, ¿no? Ahora, detrás de ese proyecto Mantequilla, a mí me parece, y después lo vamos a abundar, que hay otros intereses. O sea, que hay otras personas, quizás esas personas que salían siempre detrás de él, que no tienen un buen récord, que la gente no habla muy bien de ello, porque ya tienen, ya han sido especulados por algunos casos posteriormente, antes, perdón, y que son los que siempre estaban blindando básicamente a Wilkins García, que se veían al lado de él. Asesor financiero, qué sé yo qué, abogado. Y esa gente, esos son buitres. Quiera Dios que a este muchacho no lo hayan agarrado. Mira, te vamos a usar, pum, 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 vamos a hacer esto y después dividimos. O puede ser que la cabeza de todo esto haya sido el propio Wilkins y Wilkins. ¿Quién sabe? Vamos a ver qué pasa. Mil gracias siempre. Ayúdenos a rodar el video y nosotros siempre aquí a un solo clic de distancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!